Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y este vídeo pues trata sobre un videojuego que se llama Nonagramas Katana o Nonagram Katana o bueno, luego vais a ver la pantalla con el nombre. Bien, ¿de qué trata este juego? Pues, bueno de hecho vamos a veros la pantalla con el nombre, este es el juego, Nonagramas Katana, Nonagramas Katana y llevo jugando este juego bastante tiempo la verdad, tengo muchísima puntuación, nivel 51. Y algo, nivel 51, o sea que llevo bastante tiempo y me gusta mucho, nunca pensé que subiría un vídeo de esto porque no me parece entretenido para enseñarlo pero me gusta jugarlo, así que bueno. Bien, ¿de cómo funciona este juego? Pues vamos a coger uno de 5.5 para que os lo pueda explicar fácil. Y bien, la pantalla la podéis ver en horizontal o en vertical, yo la he puesto así básicamente para que se vea más grande esto, pero la podemos ver de otra manera simplemente yendo a ajustes. Entonces, vamos a la parte de pantalla y si ponemos el paisaje, por ejemplo el retrato, os la ponéis en automático dependiendo de cómo mováis el móvil y ya se os vería de otra manera. Bien, pues vamos a dejarla así ahora, ya que la hemos cambiado. Yo juego así normalmente, es más cómodo. ¿Y de qué trata esto? Pues es muy sencillo, se trata de hacer que cubrir aquí las casillas, estas casillas están en blanco, ¿vale? Y aquí tenéis que cubrirlas, básicamente es haciendo clic en ellas, donde penséis que va pues una casilla cubierta. Aparte de eso, cuando completéis todo, pues sale un dibujito y ya estaría. Bien, ¿cómo sabemos dónde cubrir? Pues tenemos números arriba y abajo. Tenemos diferentes números, cada número es un bloque de casillas. Este 3, por ejemplo, es un bloque de 3 casillas. Luego haría falta un espacio, entre bloque y bloque hace falta un espacio, entonces aquí no podría poner otra casilla. Y aquí es donde iría la otra. Y aquí pues nada, iría una X porque esta está sin completar. O la podéis dejar en blanco si queréis, no pasa absolutamente nada. Vamos a quitarlas todas, perfecto. Por ejemplo, estos son 3 bloques, pues yo tendría que hacerlo así. Porque después de cada bloque va un espacio, entonces la única manera de hacerlo es así. Esta sería así, esta sería así también, estas 3 serían aquí y esta aquí. Y bueno, es sencillo, como podéis ver, es bastante sencillo de hacer. Y con esto pues ya estaría, solo me faltaría uno, que lógicamente aquí me falta un bloque de 3. Así que sería este bloque de 3 y ya estaría. Bastante sencillo, como habéis visto. Vamos a coger uno más difícil. Pero antes de eso, os voy a enseñar también el tema de color, porque también los hay en color. Los de color no los tengo hechos, así que de color podemos coger uno cualquiera. Y de color funciona parecido, pero no es igual. Los de color, entre casilla y casilla, si son de diferente color no hace falta dejar espacio. Aquí por ejemplo pondría un rojo y acto seguido puedo poner un negro. No tengo por qué dejar espacio. Pero si este fuera rojo también, o sea, si este en lugar de negro fuera rojo, pues yo no podría poner rojo y rojo. Así que debería de dejar un espacio y luego poner el rojo. Vale, eso cambia un poco. Entonces aquí iría el negro, pues aquí va el rojo y aquí van los dos grises. Aquí a los laterales tengo dos rojos, así que tienen que ir estos aquí. Y esto de abajo ya sé que está completo, porque tengo grises. Entonces, si no me aclaro, puedo poner las X para no liarme. Para que las X se pongan automáticamente y esas cositas también tenéis aquí ajustes. Que podéis ajustar aquí en ayuda, que son muy útiles. Por vosotros no hay ninguna que lo haga. O sea, no tenéis botón para que esto lo haga automáticamente todo. Pero sí para que os ayuden. Pues ahora estos bloques irían aquí, porque me faltan los tres bloques de tres. Y ya estaría completo. Bueno, vamos a ver alguno más difícil. Pero básicamente es esto el juego. Se trata simplemente de hacer nonagramas. Esto es lo que se llama nonagramas. Tenéis los del propio sistema, que no hace falta internet para jugar. Que son blanco y negro y nonagramas en color. Y luego si queréis de usuarios, de fuera, pues tenéis más nonagramas. O aquí más nonagramas también. Pero bueno, prefiero la opción de abajo, porque aquí vienen por categorías. Y podéis hacerlo. Podéis hacer simplemente el top 100. Perdón. O podéis hacerlas todas. Podéis empezar por el top 100 si queréis. Y si no, pues hacerlas todas. En mi caso, pues tengo hechas todas las de 5. Las de 5, 10. 10, 10. 10, 15. Y estoy con las de 15, 15 de vez en cuando, cuando me aburro. Pero como veis, son muchísimas. Aparte de, pues ya tengo hechas todas estas. ¿Qué más cositas tiene esto? Pues el juego principal es esto. Bueno, pero este en concreto, este nonagramas katakana, o katana, perdón. Me gusta bastante por el tema de que tienes una opción de gremio. También tienes un comprar VIP. Nunca he comprado el VIP. Si es más para apoyar al creador que otra cosa, porque veis la respuesta, pues tampoco tiene mucho sentido, porque lo vais a hacer vosotros. Sin publicidad, la publicidad no es molesta. Suele haber un vídeo al principio, la primera jugada que haces. Luego ya no me aparece nunca más un vídeo, pero bueno, aparecen muy pocos vídeos. Y pistas, pues no hace falta, porque tenéis ayudas a montones. Eso es una cosa que me gusta de esto. Bueno, aquí por ejemplo me ha saltado la publicidad. Esto es algo que me gusta. Por ejemplo, vamos a coger uno de aquí, el que sea. Y aquí abajo, si vamos al saquito este, son los tres puntitos y el saquito. Todo esto son ayudas, son diferentes ayudas. Que si os gusta el vídeo, pues haré un vídeo explicando cada una de las ayudas. Pero por ejemplo, cojo la bomba y la exploto en cualquier lado. Y me explota, pues un 5x5 me lo resuelve. Me dice donde hay x, básicamente no está cubierto. Y donde está cubierto. Aquí arriba también podéis ir viendo el dibujito. Y a veces os ayuda para, bueno, intuir cosas. Esto es una de las ayudas, por ejemplo. Y hay muchas más ayudas. Entonces el tema de las pistas, pues tampoco es muy importante. No vale para nada en realidad. Pero vamos a centrarnos en el tema del gremio. Paralelamente a eso, pues tenéis el gremio. Que tenéis diferentes cositas. Tenéis mosaicos. En función de cada puzzle que hagáis, se os va a añadir aquí un dibujito. No se ve, se ve muy pequeño. Pero cada baldosa de estas, cada cosita, es un puzzle resuelto. Entonces aquí, pues si resolvéis muchos, podéis completarlo y tenéis un bonito mosaico. No los podéis descargar, pero bueno, podéis hacer captura a pantalla si queréis. O simplemente los tenéis aquí como colección. Hay unos cuantos, así que nada que comentar. Aquí tenéis vuestro nivel. Vamos a ir minimizando cosas. Luego esto es el almacén con cosas que tenéis. Las cosas de las ayudas y otras cosas del juego. Luego aquí, artefactos, cositas que vais desbloqueando. También tema de coleccionables. Pero aparte de eso, os ayudan en lo que es el territorio. Que es lo último que vamos a ver. Artefactos. Bueno, otras cositas también. Que os ayudan en conseguir ciertos objetos. También aquí en el territorio y demás. Y como veis, pues tenemos misiones, expediciones. Hay diferentes cositas. Tiene su propio minijuego que se puede hacer. Y aquí tenemos la base de este minijuego. Que es el territorio. Este territorio, todo viene sin desbloquear. Y vosotros pues vais desbloqueándolo. Y luego podéis ir subiéndolo de nivel. Podéis ir actualizando. Los materiales los conseguís jugando. Yo no le doy importancia a esto, la verdad. Es que lo tengo muy mal. Y los materiales los tengo muy mal utilizados. Porque no le doy ninguna importancia. Pero bueno, yo quién sé. Podéis entrar, podéis ir haciendo cositas. Cositas, por ejemplo, para obtener este material. Pues no se, hay materiales que no se obtienen jugando. Que se obtienen pues aquí, por ejemplo. En el aserrador, pues obtenemos dos tipos de materiales. O por ejemplo aquí, también. Es que ya obtengo uno, pero bueno. Obtenemos otro tipo de materiales. ¿Dónde más? Pues aquí por ejemplo también podemos obtener diferentes artefactos. En este caso solo este. Porque no tengo más. Pero según vaya subiendo de nivel. Pues puedo obtener diferentes artefactos. Entonces bueno, en los sitios podéis ir obteniendo cosas. En tienda también podéis ir cambiando. Monedas por objetos. Objetos por monedas. Vender y comprar. En el almacén, pues podéis cambiar un objeto por otro. Si tenéis mucho de uno, lo cambiáis por otro. Aquí también podéis obtener cositas. Y bueno, básicamente esto es el juego. Trata de hacer los nonagramas. Y luego pues si queréis la parte del gremio, pues la hacéis también. ¿Cuánto vamos de vídeo? Vamos 9 minutos, así que perfecto. Luego como he dicho, pues tenemos misiones, expediciones. Que son también otros minijuegos. Misiones, pues las completáis y os dan unas recompensas. Las expediciones, pues tenéis que completar estas cositas. Y digamos que vais de expedición a buscar cositas. Aprendéis, bueno. Buscáis cosas, básicamente. Encontráis diferentes cosas. Es que es complicado de explicar así por qué sí. Pero bueno, son cosas aparte. Entonces, oye. Caldero no lo tengo. Creo que no lo tengo todavía. No, no tengo el caldero. Es parecido a esto, el caldero. Pero esto no es el caldero, esto es la fragua. Pero bueno, eso. Vais consiguiendo cositas, así que nada que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a suscribiros, compartidlo. Dejadlo aquí abajo en los comentarios. Y os aseguro que es un juego muy entretenido. Empezáis con unos nonagramas fáciles. Y tiene muchos usuarios. Eso es algo muy, muy interesante que tiene muchos usuarios. También vosotros podéis hacer vuestros nonagramas. Pero eso ya da para otro vídeo. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a suscribiros, compartidlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y si queréis que traiga más vídeos sobre este juego. Pues nada, ponedmelo y traigo lo que queráis. Os enseño a hacer nonagramas. Os enseño una buena configuración. Que os ayude. Aquí con los ajustes. Bueno, aquí no es el mejor sitio para enseñarlo. Pero me habéis entendido. Los ajustes, los ajustes, los ajustes. Estos ajustes de aquí. Estos ajustes no. Los ajustes aquí. Pues aquí en la ayuda hay ajustes muy buenos. Que son muy útiles. Os puedo explicar cada uno para qué es, por ejemplo. Y no sé. Lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.